¿Qué tal amigos? Les saluda Adrián y bueno pues hoy nos toca visitar a este hospital tan importante aquí en Memphis, Tennessee y bueno pues nosotros encantados de estar aquí porque nos van a dar un tour de todo lo que hacen en St. Jude Children's Research Hospital. Como ya saben ustedes pues bueno tenemos una campaña muy importante y un compromiso que tenemos que cumplir todos nosotros y bueno pues hoy nos van a mostrar de qué se trata, qué es lo que hacen, cómo está construido, cómo tratan a los niños, de todo nos van a enseñar. Así es que acompáñenos amigos a vivir con nosotros esta bonita experiencia aquí en el hospital de St. Jude Children's Research Hospital. ¿Qué tal hermano? Finalmente estamos aquí a las afueras de St. Jude's Research Hospital. Y también en la de las niñas que vienen aquí jamás pueden hacer forma de comportamiento, nuestro trabajo, la alimentación, parte del mundo que tenemos que tratar es en ayudar a los socios de vida. Y eso es gracias a las donaciones de millones de personas que mandan su donación mensual. Y este es un grupo de proyectos que le llamamos a la Centro de Esperanza y ya son Partners in Hope. Y es que hay alrededor de 11 millones de personas que puedan subir en esta ADM que es un museo de Cristo. Y este hospital corta de tratamientos a más de 8,000 pacientes en año. Esos son los actores que están siguiendo el tratamiento activamente. Aquí lo que tenemos son pacientes ambulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes vienen en su tratamiento y se van a casa. Ya sea la casa que ellos tengan o la que no nos proveemos. Esto es con la prioridad de que tengan una experiencia menos difícil dentro de las circunstancias. Y porque una familia empieza a interrumpir su vida por completo. Trata Sánchez de que regresen a sus casas para tener una actividad con el resto de sus familias. Pueden ir a casa y convivir para la familia. Cuando ellos llegan aquí ellos tienen una bolserita que tienen un código de barras. Si se fijan los escritorios son del tamaño de los niños. Esto es con la prioridad de que los pacientes son dueños de su enfermedad. Todo está diseñado para los niños. Este hospital no es ni de los doctores, ni de los científicos, ni de los papás. Este hospital es de los pacientes. Por la promesa que Dani Tomás le aceptó. No tenemos ninguna filiación en ninguna religión. Ya que Dani Tomás quiere que todos para mis niños. En esa capilla hay un vitral con un saludo de estadeo. Recibiendo a niños de tantas felicidades y de tantas religiones. En reflejo de lo que es el hospital. Si se fijan en cada área de espera de cada clínica. Las clínicas aquí por ejemplo hay diferentes clínicas donde reciben tratamientos. Otros donde se les da seguimiento a autorrino, almólogo, odontólogos. Porque lo más común que nosotros vemos en un tratamiento es la pérdida de cabello. La pérdida de peso o que suben de peso. Pero hay efectos secundarios de cada niño poder reaccionar de distintas maneras. Por ejemplo, otro síntoma común es que sus glándulas salivales dejan de poder producir saliva. Y si no se hacen gallas y son muy dolorosas. O pierden, cuando se empiezan a beber es mucho menos. Entonces todo eso, los pacientes no tienen que ir a ningún lado. Todo eso se les provee aquí. Inclusive los medicamentos que son desarrollados aquí. Nosotros tenemos nuestros propios laboratorios. Para no depender de la industria farmacéutica. Y obviamente tenemos que también pasar por los mismos procesos de aprobación del FDA. Pero nosotros los tenemos aquí. Para que entonces nosotros podamos modificar y crear las medicinas. En base a lo que cada paciente necesita. Aquí por ejemplo ustedes van a ver que hay el área de espera. Que son muy alegres. Hay juegos, hay games, hay cocinitas. Para que ellos entre citas estén, se sienten como algo divertido. No es como una experiencia cuando vas a un hospital. Este que... Bueno... Aquí en mí no he ido a un hospital antes. La experiencia es así como que... Diferente, vamos a decirlo. Y no sé si se fijan este huele al hospital. Huele al hospital como otros hospitales. No, huele nada. Bueno... Yo me dedico a aracabar cuando no sé mucha ingeniería. Pero hay unos filtros que están limpiando el aire constantemente. Entonces ustedes ahorita están respirando aire bastante puro. Tanto porque los pacientes tienen muchas veces su sistema inmunológico más bajo. Y tanto porque hay una psicología que se trata de... O ver una psicología positiva para que cuando los... También haya una calidad de adulto. Que no haya como una experiencia negativa cuando recuerden su lucha contra el cáncer. Entonces es que muchas veces cuando huele al hospital. O sea, automáticamente uno siente un temor. Entonces no querían que se conectara ese sentimiento. Y que los pacientes tuvieran una experiencia más positiva. Tener la suerte de conocer a un paciente. Un papá de paciente le decía a su hijo que habían gemelos. Y uno de ellos le dio estorzarcoma cáncer en el hueso. Le tuvieron que poner una prótesis. Siempre que pasaban por aquí decían, mira, este eres tú. Y eso los sentí como que yo soy parte del hospital. Y sentí como que él ya estaba aquí representado. Aunque si no fuera igual a su hermano. Él era igual a alguien más del hospital. En Senju también parte de la investigación que hace. Porque no solamente es luchar por salvar la vida. Por ejemplo, muchas veces uno piensa en cáncer. En lo que Senju es el tratamiento y salvar la vida. Y es importante eso. Pero también es importante la investigación. Para encontrar las curas. Para que más niños se puedan beneficiar. Más hospitales puedan tener esos tratamientos. Y es lo que busca Senju. Que esos tratamientos sean disponibles en todas partes. ¿Cuál fue la razón de, no sé exactamente, que se enfocó a niños? Por el libro que mencionó. La promesa. La promesa que sí. O sea, él pensó que ni niña niña no vayan a nacer solida. También, o sea, lo que... Sin importar la admicidad. Eso sobre todo fue un enfoque. O sea, fue la importancia de los niños. Y también es la igualdad de que todos los niños deben recibir la misma atención pública. De hecho, fue uno de los primeros enfoques de Jesús que hizo Senju. Antes había la creencia. Bueno, los resultados estadísticos eran que un niño no blanco. Era más propenso a no sobrevivir. Que a uno caudático. Entonces, ya Senju se enfocó antes. Y bueno, sí tienen la misma calidad de tratamiento médico. Tienen la misma oportunidad de supervivencia. Y se demuestra que sí. Que teniendo la misma calidad de tratamiento médico y exceso médico. Deben de tener la misma probabilidad de supervivencia. Entonces, para datos era muy importante que los niños, pero los niños en igualdad. En igualdad. Ya más delante, gracias a todo el apoyo de muchísimos donantes. También, la investigación también ha ayudado a entender cómo cada enfermedad. Se trata a diferentes etnicidades. Por ejemplo, la leucemia y la probástica aguda. Un tratamiento ha demostrado que los niños latinos con mayor arraigo genético indígena. Tienen una mayor protección a sufrir de la leucemia y la probástica aguda. Y una vez que tienen esa enfermedad, son más resistentes a los tratamientos que hay actualmente. Lo cual quiere decir que tienen que ser dosis más altas de tratamiento para poder atacar la enfermedad. Y también son los propios a recae. ¿Cuál es la recae? Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos una combinación genética de un porcentaje que usamos las que son los latinos. Entonces, si tienes tú un porcentaje más alto de lo que es medieval American, a comparación de los de la península de Iberia o Europea, que nos ayudan a incluir y conquistarnos, si tienes tú este más alto porcentaje, hay una mayor probabilidad de que, como ningún, estés propenso a hacer la sufrir de la leucemia de la estiraguda, que sacan asistente y a reír. Por ejemplo, entonces, la manera que ustedes ven acá atrás, es una celebración, no de las familias, sino del talento fiscal. El talento de todas partes del mundo. Si ustedes ven una bandera de un país, es que hay un científico, un doctor, un doctor de su país, que vino aquí, se supone, a la misión del doctor de su automática. Es algo que, si es dinero de mirarse, lo hacen con la condición de que están ayudando a una causa mucho más grande que todos nosotros. En que sur ellos, se cuidan mucho de su bandera, de que estén limpias, de que están deteriorando, que reemplazarla por una nueva. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 la manera que lo construyeron es para que los niños se sientan en casa y la verdad que bonito, está lleno de milagros aquí que chula, todos los niños lo que dibujan tanta gente que ayuda a tantos patrocinadores así es que es bueno mi camisa y un cuesta y mi pente me regalaron ¿cómo me estoy sintiendo? me estoy sintiendo no sé, la verdad no me imaginaba que era el hospital de Saint-Yul y la verdad estoy impresionado con lo mucho que se enfocan en los niños todo lo que tienen aquí en este hospital y pues te da conmoción de de querer poder ayudar y donar y convertirte en un ángel de esperanza pues ahorita no sé a qué será no sé si vamos comenzando pero ya hemos visto la estructura de los principios de lo que fue el Saint-Yul y pues a lo mejor todos los demás pensaban lo mismo que yo pensamos que era como un hospital cualquiera una clínica o así decirlo pero aquí prácticamente tienen todo tienen sus propias farmacias tienen sus propios laboratorios o sea tienen todo aquí y eso eso se admira no sé si está Amigos, pues vamos saliendo ya aquí del tour que nos dieron en St. Hugh Children's Hospital. Un lugar impresionante, la verdad. Digno de admirar y la verdad estamos bien contentos que tuvimos esta oportunidad de venir nosotros. La energía norteña. Tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los pacientes que se llama Kiki, tiene seis añitos. No, no, no. La verdad, qué bonito. Qué bonito. Es un lugar donde todos los niños se sienten en casa. Por lo que se ve y por lo que se siente, por lo que se percibe. Es algo muy bonito, como les vuelvo a repetir, algo impresionante. Y nosotros bendecidos, ¿no? De que venimos a visitar a este lugar tan bonito, a este hospital donde los niños les dan una esperanza de vida. Y pues qué bonito, ¿no? Gracias por ayudarnos a ser parte de este movimiento que estamos haciendo con las fotografías de cada una de nuestras presentaciones. Hay que seguir donando que tenemos una meta de 100 mil dólares y bueno, poco a poco yo sé que lo vamos a lograr. Y esto es para todos los angelitos que están sufriendo del cáncer. Es un granito de arena de nuestra parte, la energía norteña con todos ustedes y yo sé que sí lo vamos a lograr. Porque este, el 100% de lo que vamos a recuadar va a llegar hasta aquí. Miren. Este lugar tan bonito. Miren.